Sí, un Anzien que, bueno, como adelantamos anteriormente, es un mapa que los dos lo saben jugar, que es muy parejo, así que bueno, puede estar para cualquiera. Lo cierto es que no vamos a ver Anzien hasta que no definan das dos y hasta que 9Z Academy no gane su pick. Así que bueno, seis segundos restan de Freestyle y ya vamos con el pistol. Así es, entonces, partido DirecTV de esta tarde y noche, segundo mapita ya en curso, dos dos, recordemos que el primero ha sido para la Coscuermi, un Mirage, ahí le damos un poquito de data al público que andan preguntando, el primero lo ganó Coscuermi, en esta oportunidad Anzien Academy tiene que ganar sí o sí para estirarlo a un tercer mapa, que sería un Anzien Early Sider, en caso de precisar, pero bueno, nos centramos más a lo que es este segundo mapa, a lo que es esta primera ronda. Estamos viendo ya la propuesta de la Coscuermi, posicionados completamente bien oscuro también por medio, avanzaba ya Reyes por la zona de medio y conectando con la vida de Kaiser, dejan un jugador menos porque que pone las cosas pareja, pero Nahuel que logra totalmente la ventaja. Ahora sí, quiere mandarse con la doble baja, cuidado con Dillon que le robaba el protagonismo, quedan solamente dos jugadores en pie, saben que Roy está en la base, lo vieron con ese chuteo, está cantado y va a salir Dillon a apoyar a sus colegas, a ver si pueden presentar en sí, en el 2 para 1 cae Roy, quedan solamente Buda ahora sí, pero Reyes lo encontraba por dobles puertas y Coscuermi en una ronda casi impecable y pone el 1 a 0 en el score. Bueno, una ronda donde 6-4-8 fue a buscar la info por la parte de largo, después se quedó setiendo una smoke en base que lastimosamente no le salió bien, terminaron explotando la parte de B con cuatro jugadores y arrasaron con todo, porque por más que 9Z Academy tenía dos jugadores apostados por ese side, no pudieron hacer demasiado, no pudieron parar esa embestida de Coscuermi que arranca de lado Terror y ganando 1 a 0. Así es, ganando el 1 a 0 y ahora ya vemos el bulle en las latas y lo sacan los trarres con la primera relente les que loga el trade y pone el 4 a 4. Coscuermi en esta oportunidad buscando por el side de A y parece que está un poco cansado porque 9Z Academy viene a su encuentro, viene a reforzar este side, sin embargo también van a buscar, van a cubrir las espaldas, encontrar también por la zona de baranda, por las dudas, las cosas se ponen un poco más quietas, sin embargo está bien posicionada la Coscuermi en la zona de fondo, clavando ya, mira, de a poquito para larga y no ve nada, así que todavía podrían tener esa oportunidad de salir a la propuesta, Dillon Casoma busca un poquito más de ángulo y consigue descontar la vía de Kayser, el smoke como cortina para ingresar, para respaldar y cuidado que es al, uy, le pasó por arriba la cabeza a la molly, Nahuel que descontada, queda solamente Furka y Roy que quiere descontar, Furka a través del smoke, se lleva la vía de frenar, queda solamente Furka y Roy aún en pie, pero contra 3 y Nahuel está tocado a 11HP, el dispositivo aún no ha sido plantado, aguarda que vayan a su encuentro, 6.48 de clave, mira, no ve nada, dice Side Libre, planta el dispositivo, y ahora sí, entonces que igual no está nada perdido, recordemos que está bastante, tocado a Chip y Nahuel, y 9Z Academy tiene, todavía las de ganar, pero Dillon que la agarra de costado, descuenta la vía de Furka, viene uno más, le queda solamente Roy en la zona de baranda, 6.48 que va a salir un poco a corretearlo, a buscarlo al último jugador, Roy que siga apuntando, con un solo tap, una vez se descuenta la vía de Nahuel, queda solamente el igual que siga apostando, sale el bebé justito de costado, 6.48 clavando, mira firme, cuidado que este muchacho igual lo quiere guardar, absolutamente nada, cae a manos de Dillon y Garaciel 2 hacer en el score para Coscuarmi. Bueno, de las rondas más difíciles de jugar, cuando te toca ganar el pistol y jugar el antiforzado, porque realmente se da muy común que el que hace el forzado, el que está del lado CT, lo termine ganando por cuestión de hacer presión medio, por cuestión de ganar la primer baja en largo, siempre es complicado jugar estas rondas, y la verdad que la SEALO llevó una ronda de 3 versus 2, con postplan en largo, y lo desactivó, ¿no? Básicamente quedaron dos jugadores con Bui, otros que van a tener que comprar, otros tres para ser exactos, y bueno, un eco total de 9Z Academy, que en este momento han solicitado pausa, ¿no? ¿La pausa es de 9Z Academy? Sí. Ojo con esto ahora, porque si la pausa la pidieron para organizar un eco, me parece raro, me parece que la pausa va a ser más para hablar el próximo Bui, así que ojo con esto, yo creo que 9Z Academy justamente hace uso de esta pausa para decir, bueno chicos, hasta acá, empecemos a conectarnos, porque si no se nos va la serie. Tal vez están un poquito más dispersos, y Coscu Army que ha puesto la situación en ambos sides, ha rotado en estas dos rondas, y sin embargo en ambas, ha conseguido marcar completamente la diferencia e ingresar muy fácil, ¿no? Ahora sí entonces vemos claramente reflejado, ¿no? Ahora Coscu Army no solamente con esas dos rondas a su favor, sino que también ya saca un poquito de Bui, saca también las latas, y va a complicar a un 9Z Academy que tiene que guardar sí o sí para la que viene. Vamos a ver entonces cómo pueden marcar la diferencia, cómo pueden tener una defensa fuerte y contundente, para marcar no solamente la diferencia, sino también para complicar un poco la vida a la Coscu Army, para ver si pueden también sacar un poquito, robar ese Bui. Pero bueno, estamos a la espera de lo que es la tercera ronda que yo tengo en el curso, y ojo con la propuesta de Nubesita que va a salir corriendo al choque. Salen corriendo al choque por largo, se la juegan completamente al side. Ah, ya lo vas a cenar de completamente, pero hace 48 que ingresa a la parrilla, lo hace a Roy, consigue ahora sí casi que la doble, pero cae a mano de Buda porque en la búlida hay quien descontaba. Big Leone, 6-48, ahora sí en simultáneo 6-48, que hace maravillas y pone el 3-0 para Coscu Army. Sí, destacable lo que hizo Gap, porque llegó a la parte de azul y supo valorizar, sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible, no regalarse, mostrar el skin muy poco, no le dio chance de que lo descuenten, le mostraba un píxer del de Fossa y demás, y bueno, terminó siendo una ronda de clean, pero mucho tuvo que ver lo que hizo 6-48 con Mac, que encima después levanta un AK-47, lo cierto es que ahora los chicos de la CA tienen 3 AKs, una MAC y un AUX en manos de Dillium. Ahora, 168 de la UP, que va a ser bastante peligrosa, doble encima, uff, si tenemos miras de sobras de la universita de cada vez. Sigamos a estar más a guardar y a esperar los ingresos, sigamos a predisponernos mucho más, a limpiar todos los ángulos, y a través del SMOW 6-48, donde ponía el ojo, ponía la bala, y no efectivamente el ojo, porque no veía nada, pero igual ya lo grababa la primera, la apertura de la ronda. La ventaja numérica, quiere responder Buda, deja un poco tocado a Nahuel de HP, y sabe que lo tiene en Fossa, lo han encerrado, y de ahí mucho no va a poder salir. Sin embargo, ya piquean la C4, y Kofu Armi, que se empieza a dirigir hacia el SAI, de B por medio, pero no, dice, puede ser que viene lindo para acá, para A, justamente tiene 3 defensores, no es 7 acá, y está un poquito más reforzado. Sin embargo, ya retroceden, y empiezan despacito, a pleno shifteo, sin hacer absolutamente un ruido, a ingresar al SAI, tienen solamente un jugador dentro, los demás están por larga, pero Furke, que descuenta, y dice, para 4, para 3, me dice 6-48, para 2, dice Dillion. ¡Ay, ay! Dios mío, la doble de frenar, que se acaba de mandar, en la zona de larga, espectacular, le habilita completamente el SAI, a los muchachos, queda solamente Roy, resplanta el dispositivo, ya muy tranquilo, porque sabe que no pasa absolutamente nada, por las dudas les moquean, que nadie le vaya a clavar, mira desde larga, desde fondo, y el último jugador, que es Roy, que tiene efectivamente la mira, empieza a darle la vuelta al mapa, empieza a buscar también, si salen a su encuentro, que sí, está esperando a que vengan a buscar, pero es igual, sinceramente, ya Coscu Army con esa posición, con esa economía también, bastante linda, bastante impecable, y con el dispositivo plantado, no le queda más que aguardar, que esperar, para que salga el choque, ya se empiezan a retirar, porque sí, muchachos, tenemos cuarta ronda en el score, 4-0 de marcador, para la Coscu Army. Bueno, algo que yo te había dicho anteriormente, es que, ojo con esto, porque la CEA sabe jugar este mapa, mientras vemos que a Roy, tampoco lo dejaron guardar, estos son muy malas noticias, para 9Z Academy, momento de pausa, esta vez, sí es la primer pausa, de 9Z Academy, nos habían informado de producción, que la anterior, fue una pausa técnica, en la ronda número 3, que fue un eco total, de 9Z, y bueno, lo cierto es que ahora, está utilizando su primera pausa, del mapa, y básicamente, para hablar un poco de esto, calculo que van a hacer una media compra, van a replantear el mapa, yo te había adelantado, que la CEA juega muy bien das dos, y me pareció, que no iba a ser la excepción, no sé si fue la mejor opción, la de 9Z Academy, teniendo en cuenta, vuelvo a hacer hincapié en esto, que lo había perdido este mapa, con Leviathan, y que es uno de los mejores mapas, que tiene la CEA, tanto con este roster, como con sus anteriores, lo cierto es que, la CEA es muy fuerte, spliteando A, tiene muy buena sincronización, entonces, va a tener que hacerse fuerte, 9Z Academy, en este sentido, y a empezar a asegurar, un poco mejor ese site, así es, va a tener que salir, un poquito más de confianza, y tal vez le falta, la primera en el score, para asegurar la situación, y sale Buda, le encuentro con la primera, Rey, que consigue una doble, espectacular, y la ventaja rapidísima, Billion, que también conectaba esa baje, dice, aún más favorable, y baja Fur, que por Caracol, se encuentra en Caracas, con 6.48, y pone el 3, para 2, está cantado de igual, este muchacho, vienen a buscarlo, ya pasan dobles puertas, dispositivo que aún no ha sido plantado, aguarda Rey, que linda posición de muchacho, que conecta a la primera, y puede conectar la segunda, y justito, ahora sí al 5, a hacer en el score, para Coscuarme. Buena ronda de Restic, que a través de un trade, se lleva a dos jugadores, en la parte de baranda, luego se tira CT, hace tiempo, hace buenos AD, canta la información, se abre, mata a dos jugadores más, está con un score de 8-1, lo que sería una diferencia, de más 7, y como te dije anteriormente, la CA va a seguir apostando, por el side A, entiende que hay cierta fragilidad, en ese sector, básicamente están usando mucho esto, de tirarse spawn, así que veremos como defiende 9Z, uff, me dolió completamente, el totem que se hacía, ni ya lo descontaba, no sé de cómo, pero dio la cabecita, y lo bajó del totem, salían también al encuentro, por medio dejaban tocado a Roy de HP, y la apertura de la Coscuarme, ha sido impecable, ahora sí posicionados en medio, adelantan por baranda, bura que clava, mira para ahí, efectivamente colega, no desprenda esa vista, que se viene por acá, completamente, la entradita de la Coscu, también buscan por medio, aguardan, solamente dos jugadores, y nada, que se van, no te lo puedo creer, se me van por fondo, los muchachos, me dejan el side limpio, tirate la pileta de cabeza, que no hay nadie, no hay tiburones, no hay muros en la costa, aplata el dispositivo, y ahora sí, ingresa en Teleacanto, 7355608, dispositivo colocado, viene situación de retail, y nuevecita, a ver si viene al encuentro, asoma por Caracas, Dillion, que y la fin, no tengan mucho cuidado, muchachos, res, que ya lo ve por medio, descuenta la vía de fur, porque quedan tres jugadores, que igual se disponen a tirar, todo lo que tienen, realmente es que le tira, por las dudas el humo, para que su compañero salga, de la posición en fosa, para que nadie lo venga a buscar, pero tengan cuidado, tenemos un ancete, y también Coscu Army, que va a salir al encuentro, Frank ya está limpiando, completamente todo, lo va a encontrar, lo ve, pero cae a mano de Roy, que clavaba, mira, espectacular, sin embargo, ahora ya segundos, nada más, se escucha ese ruido, el AC4, a punto de volar, por los aires, y consagrar, con el 6 a 0, de la Coscu Army, en el score. Complicado el panorama, para 9z, porque no está defendiendo bien, ya de entrada, pierde un jugador, que fue de hecho, Kaiser, estaban haciendo un busteo, en la smoke de medio, que usan para pasar a B, básicamente, Dillion conecta, se tira, ya abre la ronda, de manera muy positiva, para la C A, y otra vez, la C A se hace fuerte, atacando la parte de baranda, siempre haciendo splits, o apuestas para A, hasta ahora, no ha utilizado B, no ha utilizado medio B, apenas en el pistol, hicieron un 4B, y no mucho más, y otra cosa a destacar, es que 9z Academy, le cuesta también mucho, guardar armas, en un 4B5, apostaron a lo mejor, por guardar, y no lo consiguieron. Ahora sí, entonces, pero sale más tarde, si hemos cansado, dice, hay que poner un freno, completamente a esto, hay que marcar, la primera ronda, en el score, ya descontaban, la vida de Rez, cuatro jugadores, y cuidado con Di León, que esa unidad me dio, es muy peligrosa, empiezan a avanzar, Nahuel, por la zona de oscuro, descuenta Furke, y deja el Zay completamente limpio, porque no hay más nadie, muchachos, ingresen nomás, adelante, le dice, te sirvo a la mesa, te tiro al tinto, pero no, 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 contra la situación, sabe, la economía está tocada, no vale la pena tampoco, venir aquí, porque Coscu Arney, está pero, muy agresivo, está muy bien parado, se dispone ahora sí, a quedarse en fondo, a guardar por las dudas, a clavar, mira lo que es fondo, y también en la zona de baranda, pero todo se enfosa, guardando solamente, a que vuelve el AC4, porque ya tenemos, a la 7 a 0, para la Coscu Arney. Perfecto lo que hizo la CA, porque si bien perdió un jugador en largo, la idea era causar en largo, total, los chicos de 9Z Academy, iban a estar un tanto psicologiados, con que iba a ser otra vez un ataque A, y entre que pasó todo eso, y encima perdieron un jugador los chicos de la CA, aprovechó esa tendencia del mapa, y de patrón y demás, el jugador NHL, que básicamente salió B, sabía que se iba a encontrar el 1 vs 1, lo mató a Furke, y ya se quedó con toda la info, rápidamente la CA giró para ese site, pasó super clean, y bueno, 9Z Academy, que erró nuevamente con la lectura, y con el stack, y demás, tuvo que ir a guardar arma, creo que estuvo bien la decisión, y bueno, situación ahora de Bui contra Bui nuevamente. Bui contra Bui, aquí las cosas es donde se pueden complicar, 9Z Academy, que a pesar de que consigue la primera baja, se le complica aún más, y en esta oportunidad era Regin, no sé, y no solo la primera, sino que también la segunda, y tiran a con todo por oscuro, y también por fondo, y entonces no está nada cantado, en vez de ser Academy, que no se puede orarupar para buscar, porque ya no sabe por dónde le van a salir, sin embargo, tenemos dos jugadores, que empiezan a adelantar por la zona de baranda, y se queda solamente uno en B, y otra vez, entra por la espalda, con jugarme, porque no hay nadie más, porque se lo han dejado limpio, y no saben los muchachos, si es que se retiraron, o si es que apostaron a un PSY de B, pero ya está, han ingresado, está cantado, el dispositivo aún no ha sido plantado, pero Dillion que lo revolea, lo dice, hace de cargo vos, que yo voy a buscar el choque, relentra, es que clava, mira por Caracas, descuenta la vía de Riz, y está cantada su posición, ahí saben, imaginan que deben estar todos, en un PSY de B aguardando, Dillion que bien clava, mira por la puerta de fondo, pensando que puede venir a su encuentro, ojo con esto, a pesar de que el dispositivo está plantado, no necesita que a mí, van, hacia lo que es la puerta de fondo, y podría ser que vengan al choque, ¿por qué no? Hay que tener igual, muchísimo cuidado, con Dillion, que tiene una puntería tremenda, sin embargo, ya viendo esto, con la C4 plantada, con los chicos cómodos, con cuatro muchachos a full HP, y pero afiladísimos, y no necesita que a mí, quedándose quietito, en lo que es la base, canta claramente, el 8-0, de la C4. Sí, podríamos decir que, a diferencia de rondas anteriores, 9Z, esta vez sí aseguró un poco más, el exit frag, el tema de guardar armas, y volver a jugar con Bui, pero bueno, hace cuántas rondas, que estamos viendo, que 9Z Academy, está con Bui, con Bui, con Bui, que guardan, que guardan, que guardan, pero no hacen nada, ¿no? Kaiser, que es su IGL, y el jugador más destacado, y el que usa Aup, está con un score, de 0-7, no se está pudiendo conectar, con el partido, creo que Dillion, está muy fino, en cada cruce también, y lo cierto, es que, no está teniendo chanzas reales, 9Z Academy, de ganar rondas, está ganando, todas las rondas, muy clean, y haciendo esto, mirá estos cambios de ritmo, el cambio de ritmo, y se viene con todo, y no le dejan absolutamente nada, porque no solamente, que lo dejan sin ver, sino que ahora salen, con todo el arsí, y lejan sin chance de jugar, Franark, que ya descuenta la primera, no, le queda 2 de HP, todo caísimo, lo miran y se me cae, suplumiente y lo desploma, pero Franark, ya planta el dispositivo, Cosco Arme ingresó, pero re bien, tiene a todos sus jugadores en P, y ya está, está cantado, pero Billion, que mira por la duda, quiere conseguir una baja, quería mostrar eso, y efectivamente lo consigue, un 9Z Academy, que nuevamente se ha encontrado, frente a una bestia, que no ha podido parar ese impulso, que no ha podido parar esa residencia, que ahora se tiene que retirar, para esa idea, que nuevamente se posiciona en fondo, y en fosa, a guardar su destino, que es el 9 a 0, de la Cosco Arme. Bueno, otra ronda, donde básicamente la SEA, lo está leyendo como un libro, a 9Z Academy, porque los están volviendo locos, se entienden los patrones, se entienden los cambios de ritmo, se entienden básicamente todo, básicamente ahora, rullaron B, y se encontraron otra vez, solo la defensa de FUR, que estaba muy solo, que se traba, con la smoke en CT, perdón, en el side de B, que repite esto, de jugar en la misma posición, de hacer lo mismo, es como que, aprovechan también lo automatizado, que está el jugador, para usarlo a su favor, los chicos de la SEA, y ya es un momento, donde tienen la cabeza trabada, un poco los chicos de 9Z, porque, todo lo que apuestan, sale al revés, en situación de retake, que tenían, no tenían granadas, así que te digo, no quiero estar en los zapatos de ellos, porque, es un mapa, que está muy trabado, así es, es un mapa, que está complicadísimo, nosotros esperamos, ver un encuentro, un tanto más reunido, más que nada, con lo que respecta, 9Z, Kaiser con la primera, Dillon, que devuelve a un P, por a un P, le dice, 4 jugadores, nomás para este enfrentamiento, 4 para 4, pero igual, está dificilísimo, empieza, Coscu, avanzar, de a poquito, para el side, de a solamente un jugador, que no es el academy, y dos que siguen apostando, y tirando latas, y en ese fake fuerte, bancan aquí, vienen a buscarlo, adelantan a un set academy, por oscuro, y retrocede, y ojo que Nahuel, puede salir al choque, porque sabe que esto es completamente fake, consigue la primera, puede conseguir la segunda, pero se retira con el cuchillo, y caía de la espalda, Roy, que no veía, no lo dejaba escapar de las situaciones, y Dillon, que deja de bancar ese fake, y se dirige a apoyar a sus colegas, pero, ¡ah! no te lo puedo creer, recibía daño, pero, justito, se salió de casualidades, contando a Buda, sigue apostando por ver, ordeno, no necesito, academy, dentro del site de A, y el otro que viene, corriendo por la base, y lo puede agarrar por la espalda, Dillon, 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 no ve, y lo descuente, y me deja relente, nomás que está dentro del site, en medio de la fiesta, bienvenidos, le dice, relente, con la primera, le quedan dos jugadores, quien dice uno, dice dos, y quien dice dos, el uno para uno, dispositivo plantado, tiene que correr, Dillon, puede ser la primera ronda, de la nueva set academy, puede ser, puede ser, aguarda, lo obliga, avance, venga nomás, y aquí estamos, relente, que sale al choque, y que dice dos, dice tres, y defusea el dispositivo, la primera ronda, de nueve set academy, en el score. Bueno, una de las rondas, que mejor jugó la C.A., básicamente, termina perdiendo, la primera del mapa, por hacer un mal post plan, ¿no? Porque Dillon, había hecho locura, se llevó dos jugadores, dejó la ronda 3-B-1, suponían más o menos, que el que quedaba, estaba por CT, o a lo mejor, pensaron que se iba a guardar B, lo cierto, es que, se llevó a los dos, del side A, quedó mano a mano, con Dillon, de hecho, creo que hasta se la podría haber, defuseado en la cara, directamente, por el timing, que iba a perder Dillon, en llegar a la parte de baranda, y jugar el 1-B-1, lo cierto, es que, te vuelvo a repetir, la C.A. jugó una de sus mejores rondas, y por detalle, se le termina escapando, ojo con esto, de que no logre, que nueve set, se empiece a conectar, con el encuentro. Ahora sí, entonces, la primera, y como decíamos, puede ser la suerte, puede ser la conexión completa, sin embargo, 6.48, que quiere reafirmar, y decir que le pertenece, a la C.A. jugarnico, en la primera baja, pero ya han ingresado, el side estaba al descubierto, pasaban, y Roy, que también sale a interceptar, y puede comer, por las zonas de oscuro, descuento a 6.48, logra cobrar venganza, y tener el 4 para 4, sin embargo, el dispositivo, ya está completamente plantado, la C.A. jugarnico, está desplegada, pero en esta oportunidad, no vemos una receta que guarda, una receta que guarda, y va a salir al encuentro, se arupan, y ya está, todo dispuesto, que van a arriesgar, absolutamente todo, no importa la economía, res que conectaba, con la primera, vean, en todo por baranda, aprovechan la cobertura del humo, pero ojo, que si se disipa, van a empezar a poder ver, y hágase la luz, dice Roy, con la primera, con la segunda, ay, 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 que si Dillion te ve, que si Dillion te ve, te lleva para casa, al igual que la C.A. jugarnico, con esta décima ronda, en el score, en doble dígito. Bueno, como dije anteriormente, durante el encuentro, la C.A. ataca muy bien, en la parte de A, y hace buenos cambios de ritmo para B, estamos notando, que ahora Gap gana largo, consigue la baja, termina enrollando la parte de largo, buen postplan, Restic, que básicamente, se asoma en el momento adecuado, te descuenta un jugador de C.T., y 9ZKM, que ahora está en una situación, todavía más complicada, porque tiene jugadores con famas, no tiene mucha utilidad, y veremos, que puede hacer Kaiser, con ese A.U. ¿Qué puede hacer? Por lo menos tenemos a Relentless, que ya empieza, marcando su nombre en pantalla, en la apertura de esta ronda, y ahora sí, Kaiser, que clava firmemente, y como te dijo, quiere sacar a Lustrales, a mira espectacular, sin embargo, se junta a Coscuarme, se rearupa, para ingresar al agresivo, a este side B, y me encanta la posición, que tiene Furky, me fascina, porque ya he visto, que han comido rolleos, de esa forma, sin embargo, Billion, Billion, cada vez que te veo a vos, es una locura, siempre donde pone el ojo, pone la bala, este muchacho, efectivamente, y no le erra, ay, 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 que lo tiene el humo, y el humo, lo salva de casualidad, la cobertura, pero que descontaba, se arresbaló, no sé qué pasó, dice, Dios mío, con la baja de 648, y de Nahuel, ahora sí nos queda, solamente Kaiser, planta el dispositivo, Nahuel, y al último jugador, que está en 0 pesos, tiene que guardar, si o si o si, porque no queda absolutamente, nada, porque sale caro, porque vale, y que lo mejor, es esperar a la siguiente ronda, en este 3 para 1, impecable, que se me peguen a la Cusco Armi, que ahora están demasiado tranquilos, que ya guardan, y no solamente guardan, sino que aguardan, a la ronda que viene, estamos hablando de la número 13, porque esto se va a poner, 11 a 1. Sí, una ronda, donde pierden un jugador, en largo, y sin embargo, toman buenas decisiones, de igual manera, no habían hecho tanto, el recurso de hacer, un medio B, y demás, esta sí podríamos decir, que fue la ronda, donde splitearon, con buenas pausas, con buen timing, con baja clave, como la de Dillion, y demás, y también, un poco la impotencia, 9Z Academy, que domina sectores, y los puyea, bajo ningún criterio, ¿no? Relentless, que había rodeado, y siguió corriendo, un jugador de la CEDA, que se quedó por medio, y salió rápidamente, a descontarlo, el split para B, que salió bastante bien, y bueno, por este momento del partido, creo que sería necesario, otra pausa más, para calmar los ánimos, y decir, bueno, intentemos salvar el lado, lo cierto, es que la CEDA, va dominando 11 a 1, y la verdad, que está haciendo un mapa perfecto, decisión, decisiones buenas, buenas reacciones, está haciendo directamente, todo bien. Así es, su semana de suerte, no había arrancado, solamente el lunes, sino que también, hoy miércoles, lo sigue concretando, el tótem, de la Coscu Army, y por qué, que ya lo ofrenda, que ya demuestra, esa recibida, y no solamente eso, sino que al conectar, un poquito de A, CPR, mirá como iba completamente, la Coscu Army, a retirarse, hacia el SAG, vea, con esta oportunidad, no avanzó por baranda, pero sí, buscó también, el ángulo perfecto, para guardar ese ingreso, para dejarle, la senda libre, pasa nomás la de esa, y tenemos esperando, la senda larga, pero nos vamos, para el SAG, que me parece, que es un desafío lindo, de afrontar, y Buda, que aguarda, no va por la espalda, consigue la primera, consigue la segunda, Furke, también descontada, la tripla de Buda, queda solamente un jugador, en pique, la Dillon, quedaba, me dice Furke, y ahora sí, habemos la segunda ronda, de nueve, siete, acá, de mí, en el squad, bueno, otra ronda, muy clean, por ellos, ya te digo, que es difícil, hacer análisis, porque, notás que todo lo que hace, la SEA, le sale bien, no importa lo que esté pasando, no importa si arranca, con una baja menos, si le descuentan jugadores, están muy bien de mira, están muy bien de game sense, se los ve a todos, muy sueltos, si no es una aparición, de Resty, que es una aparición, de Nahuel, Dillon, que no la habíamos visto, tan fuerte, en el Mirage, ahora lo vemos, intratable, en das dos, y la verdad que, están jugando, un das dos, que, impecable, así es, un das dos, impecable, impecable, me dice, como quedó acá, la zona de medio, con la doble baja, me deja solamente, en un tres para tres, tiramos la C4, apostamos a con todo, a seguir limpiando, adelanta Kaiser, por medio, y espectacular, me lo descuenta, el protagonista, de esta ronda, de la número 14, pero Kaiser, que dice, a sacarla, a deslumbrar, y Dillon, que no se queda, atrás, Jutia, pero en el latigazo, no logra interceptar, viene corriendo, la C4, por baranda, solita, Sousinia, hablaríamos en portugués, pero bueno, aprovecha el humo de cobertura, para ingresar, correteando, en el tres para uno, mira, y cuidado, que es tres para uno, pero son, tres segundos nomás, ay, 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 que se viene complicadísimo, muchacho, uno dice, dos, lo vieron, uy, que hila fina, el cuidado con Dillon, que hace completamente desastre, ay, no te lo puedo creer, el uno para dos, el uno para dos, me pone la diferencia, pero lo agarra por la espalda, cuando el dispositivo, no tiene problema, se agacha este muchacho, lo ve justito en la cabeza, agáchate, 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 que te ven, sale a su encuentro, Dillon, que te descuenta, el uno para uno, no se esconde dentro de la caja, lo tiene cantadísimo, no sacas demasiado, Dillon, Dillon, que no te lo puedo creer, acaban de hacer este 3K, no te lo puedo creer, da vuelta a la ronda, da vuelta a la ronda, igual, sin embargo, Coscuarmi se posiciona con el 12 a 12 en el score, con 10 rondas de diferencia. Es que es un poco lo que te estaba diciendo, haga lo que haga, arranque en la ronda con desventajo, ¿no? Ya es un dominador psicológico, y en cuanto a Game Sems, y Mira, y todo, la SEA, una ronda imperdible, ¿no? Es tan imperdible, que la podés perder, es difícil de creer, Furke, que mientras nota que su compañero se está tiroteando con el de Side, con Dillon, no acelera, lo único que tenía que hacer era no parar de correr e ir a buscarlo, porque pase lo que pase, mates o no, le estás dando un trade a tu compañero, se quedó estático, pensó que la aseguraba de esa manera, y le fue muy mal, fíjate la cantidad de ades que hizo Dillon en el 1v1, y aún así, Furke no lo pudo terminar de matar ni nada, y no se pudieron comunicar entre sí, una ronda donde encima Dillon recibió tiros de espalda, estaba en el side, les amagó la C4 en frente, no fue tampoco una gran ronda de Dillon en algunos segundos de lucidez, fue como que le estaban disparando en la espalda, le costó darse cuenta, cuestión que después cuando quedó contra los dos más clean, que le amagó la C4, ya después fue también mucha cooperación de 9Z Academy, que pecó un poco de esa inexperiencia que manejan sus jugadores, lo cierto es que ahora, calculo que si quitió Kaiser, es porque fue una pausa técnica, qué importante encima había sido esta ronda para Kaiser, porque se había matado uno en medio de Shoot, que creo que se le había llevado a Restik, y había girado el mouse, y mató a 648 que venía por largo, era la ronda que lo iba a ayudar a conectarse, y sin embargo, la terminan perdiendo. La ronda que lo llevó a conectarse, pero le desconectaban de un tiro, y no solamente eso, sino que dicen que se le apagó el monitor, ay, que sea complicado. Bueno, esta pequeña pausa, que no solamente sirve de más para que Kaiser vuelva a conectarse nuevamente, sino que parece que también le va a dar un pequeño respiro a 9Z Academy, para que vea cómo puede ahora afrontar esta situación, estamos a nada de dar vuelta al lado, y tal vez tenga la oportunidad, aunque yo creo que Coscu Armi, viéndolo con la herencia que están manejando, con la lentitud en algunas rondas, pero sin embargo, es suficiente para sacar la data, y para ingresar súper clean a todos los sites, que no han tenido dificultades grandes, que incluso están en la dificultad más grande y la desventaja tremenda, como tenía Biglion en un 3 para 1, la daba vuelta, pero muy tranquilo, y yo creo que esa confianza, sí, también al reflejo del score, que le da también la oportunidad de jugar con estas cosas, de salir al choque, en un 3 para 1, y de ganarle encima la ronda, y no sé si este muchacho, cómo va en la tabla, porque no lo quiero animilar, pero ya te digo que hacerle en bipite, la canto ahora, sin embargo, ha sido un desempeño espectacular, no es esta academy que le ha complicado un montón, y como decimos también, y como aclara muchas veces mi compañero, moralmente también debe estar bastante tocado, así que bueno, vamos a ver si el cambio de lado también, de alguna forma lo favorece, o si puede hacerlo frente a esto, o qué va a pasar, pero para mí, sinceramente, viendo a Coscu Army, creo que en el cambio de lado, se va a tornar aún más adhesivo. Sí, y es difícil analizarlo en cuanto a stats, ¿no? Porque si bien va a 16 frags, Dilion va a 15, Restic, que también no paró de matar de a 2, de a 3, de a 4 por ronda, y no están tan lejos sus compañeros, ¿no? Porque si bien Franar ahora quedó un poquito abajo, tiene 4 frags, lo acompañan Nahuel y Gab a mitad de tabla con 8, no es que estamos viendo tanta individualidad, ¿no? Yo diría que la CEA fue una combinación, de buenas apariciones de cada uno, más allá de que volvemos a lo mismo, en stats hay bastante diferencia entre dos jugadores con el resto, pero bueno, son momentos, son decisiones, como dirían por ahí en el fútbol también, y lo cierto es que tenemos un 9Z Academy que está padeciendo el encuentro, y es un poco lo que hablamos en la previa, no sé si recordás que dijimos, ojo con piquearle las dos a la CEA, porque es un mapa que a ellos les queda cómodo, y que encima la CEA, ¿cómo te puedo decir? Todos sus rosters lo han jugado bien, 9Z Academy venía de perderlo contra Leviathan, entonces tuvimos más o menos un augurio de cómo podía darse el encuentro, y bueno, lamentablemente la estaríamos pegando, ¿no? Porque un 12-2, te digo, de terror para la CEA, te asegura mucho, ¿no? Ganar la serie, es muy difícil después que te lo den vuelta, pero bueno, puede pasar. Es difícil, aunque no es totalmente improbable, pero bueno, ya aparte, creo que no solamente que darlo vuelta en esta situación, sino también teniendo en cuenta que la Coscuarmie ya se llevó el primer mapa, y que esto define automáticamente y todo, o sea, es muy complicadísimo en cuanto a lo material también, pero bueno, vamos a ver, sin embargo también, como decíamos al principio de la transmisión, que la Coscuarmie ha tenido una semana que ha sido muy complicada en cuanto a resultados, los últimos partidos que jugó, creo que los últimos tres o cuatro los perdió todos, pero es como decimos, los equipos son espectaculares, son buenísimos, si le hacen un seguimiento van a dar, tienen un desempeño increíble, sin embargo, es como todo, semanas buenas y semanas malas, tal vez esta vez hemos sido la nueva Coscuarmie, que le hace falta remontar en algunas cosas, por lo menos en estas situaciones, y sin embargo, creo yo que por ahí la semana que viene, con otra semana, podemos ver un roster completamente diferente, jugando con otro tipo de estrategias, y he visto un 9Z Academy muy fuerte en otros aspectos, por eso digo que en esta oportunidad es como que no le reconozco mucho, para mí han tenido solamente una semana de mala suerte, y tengo toda la fe en que en otros momentos nos van a deslumbrar completamente. Sí, bueno, nuevamente quiero hacer hincapié en los mapas que han escogido, porque básicamente el 9Z Academy también tiene un overpass bastante fuerte, donde la SEA se la ha visto flaquear en más de una oportunidad, entonces vos decís que es raro que no lo piquearon, podés hacer un poco de hincapié también en Ancien, y dejar más libre, más al azar el tercer mapa, pero bueno, lo cierto es que también hay que ver si no les afectó en el aspecto psicológico, el tema de haber perdido el mapa como lo perdieron, me refiero al primer mapa, el pick de la SEA, que fue Mirage, y nosotros dijimos en la previa que eran dos mapas que los conocían los dos equipos, así que creo que eso se hizo anotar tanto en Mirage como en DAS 2, obviamente se termina haciendo más fuerte la SEA en el pick rival, pero bueno, también viene esa parte psicológica que te da, ese plus psicológico que te da, y de confianza, el haber ganado el primero, un mapa que como quiero destacar, fue también reñido, si bien no tanto en el resultado, hubo muchas rondas que fueron peleadas, rondas que se le escapó por poco a 9Z Academy, pero bueno, la SEA creo que fue creciendo en confianza, y arranca muy poderoso con un 12-2, y bueno, una pausa técnica después de un Dillion que gana un 3 vs 1, lo cual te la baja bastante más, porque decís, bueno, entra una pausa técnica por lo que sea, justo después de que nos gana una ronda inganable, porque era una ronda que tenía muy cocinada 9Z Academy, un jugador solo quedaba en el side de A, y se lleva a los tres, bueno, una locura. Así es, además, por destacar a la producción de esta pequeña pausa, les recordamos que tienen que seguirnos en las redes sociales, para no perderse absolutamente nada de lo que se viene, y no solamente eso, sino también, porque tenemos cositas para ustedes, preparadas una de ellas, un sorteo próximamente, si nos siguen en las redes de Temporada de Juegos, recuerden que estamos en Twitter como Temporada de Juegos, el día de ayer le anunciaron que nos faltaban solamente 24 seguidores, para lanzar ese sorteo que se viene, estamos también en Instagram como Temporada de Juegos, y también en Twitter, tenemos otras dos redes más, donde nos pueden encontrar, y no solamente seguir para enterarse de los partidos, sino también para ver las jugadas más épicas, minuto a minuto, pasa algo, se clipía, y está ahí en Twitter, en la Liga Pro Direct TV, ¿por qué se llama Direct TV? porque nos pueden ver y sintonizar a través de Direct TV, de la tercera edición, prendan el canal 619, y en el 619, y se te ocuparon la trila, y como dice Playa, no pasa absolutamente nada, pon en la aplicación Direct TV Go, y disfruta desde todas las plataformas. Sí, y como decimos siempre, si quieren etiquetarnos, con el hashtag, la Liga Pro Direct TV, o bueno, básicamente arrobarnos, abogaditáis, cómo me cuesta decir tu nicks, no lo voy a aprender nunca más en la historia, soy muy malo con los nicks, o bueno, arroba reguas, nos pueden arrobar ahí, etiquetarnos, Twitter, Instagram, lo que tengan ganas, y obviamente el hashtag de la Liga Pro Direct TV, que bueno, es el hashtag que estamos usando para este torneo, venimos fuerte con todo en las redes, y bueno, les recordamos, 12-2, está ganando la SEA del lado Terror, estamos con algunos problemas técnicos, por el lado de 9Z Academy, uno de los jugadores, con problemas en su monitor, así que bueno, mientras esperamos, les recordamos, que básicamente la SEA ganó su pick, que fue Mirage, el tercer mapa en caso de que lleguen es Sancien, y bueno, la SEA que arranca y arrasa con todo en este segundo mapa, y una pausa técnica, que bueno, también te puede afectar en lo psicológico, porque si querés darlo vuelta, nada, te tenés que aguantar esta pausa, y juntar mucho ki, mucho poder, y tratar de remontarlo, ¿no? Así es, totalmente, saludito a nuestro querido Emma, que está también en el chat, y me encantó, me encantó un mensaje que acaba de mandar Martín para vos, Uy, entonces tenés que leerlo, por favor, tenés que leerlo, me estoy muriendo, a ver, no, ¿qué dice señor? se descarriló duro, calculo que era para vos igual, no, no, lee hasta el final lo que dice, no, bueno, se le escapó el link final, bueno, cosas que pasan, cosas que acontecen en la liga de Pro Direct TV, no te regales, bichito de luz, bueno, aprovecho y mando un saludo ahí a todos los que se están sumando, a Emma, a Panchi, a Playadito la mejor, son los que siempre están haciendo el aguante, eso seguro, ya estamos, ¿no? creo que ya entró el jugador, ahí, y se pone en la rica, me la daban a Luis, y se me pone en la rica, me quedé, me quedé, tipo, en gris, no sé, tildado, quiero ver todas esas flores para el Riguas, por favor, muchachos, cánteme el turno, vuelve, a mí me gustó más, que destaquen a los dos en vez de una sola, me gusta más, bueno, sí, destacan, pero dicen, se ven lindos como pareja, o sea, mirá, destacan a los chicos, no, 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 saludita ahí para Panchi, jugador de meta, ojota, fue presentado esta semana, saludos, amigo, me tiene que aguantar como coach, me tiene que aguantar la transmisión, ya no me quiere ver ni en la sopa, Panchi, ¿por qué seguís acá? ¿no ves que tenés que escuchar todavía acá la voz de Udito? Tu ra, volví, playa, bien, playa, tenés razón, hago un playa que la sigues bancando ahí, estando ahí, iba a decir, tocaba de HP a playa, perdón, pobre, tocaba de HP, perdón, es la costumbre, playa, hago un playa, te banco fuerte, vos lo sabés. Sí, ahora sí, ya entró el último jugador, que, bueno, el que había tenido problemas, creo que fue Kaiser, eh, así que bueno, ya estamos aguardando que saquen la pausa, que se reinicie el partido, van a esperar a que la SEA también acepte despausear, sacar la pausa, ahí la sacaron 18 segundos de Freestyle, ya podemos ir al server, estamos en el server, ¿no? Sí. Apeemos, apeemos en server, y ahora sí, cambiamos de team, ahí que empieces, bueno, ok, volvemos y volvemos, dos y a dos, el marcador, ingresamos en la ronda número 15, y ahora sí, entonces, ¿sabían en lo que se viene? Volvemos un poquito con la acción, y mirá cómo arranca a frenar, por favor, yuteando a Plin y Lula, tocar un poquito de HP, porque por ahí está intratable, este muchacho, viene adelantando también, por el side, y por el oscuro, pero ojo, que la voz cuarga está aquí organizada, y se empiezan a juntar, y nos vamos todos juntos, y sí, vamos todos juntos, muchachos, a ingresar, a ponerle un poco de movimiento, a esta pequeña pausa, se retoma, y se vuelve con fuerza, en un set academy, distribuido, desplegado, cual pájaro, con sus alas abiertas, durante todo el mapa, empiezan a buscar, y una vuelta, y empieza a hacer un poco de ruido, desde bajo oscuro, pero, la C4, que, bien posicionada, estaba para, uy, avanza, tampoco era una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, se resbala, dice frenar, que acaba de pasar acá, piso resbaloso, muchachos, me queda solamente un jugador, empiezan, el entro está segundo, y la ronda, y la ronda, y la ronda, perfecto, de Coscu, Armi, que le canten, el score 13 a 12, el marcador, y cambió el lado. Bueno, una ronda, donde comenzaron, con varios barcos, en base, y solamente, le podían pegar a Furke, que lo dejaron 68 de vida, del ancla de B, y, y básicamente, a partir de ahí, quisieron hacer un poco de presión, y otra vez, lo mismo, que pasó durante todo el partido, ¿no? no han logrado conectar las bajas, todos los jugadores de 9Z, no están superando los 6 frags, a excepción de Roy, que está con 8, entonces, también eso tiene un poco que ver, ¿no? ¿Qué tan fino estés en cuanto al P, qué tan fino estés, con el tema de conectar las balas, y bueno, la CAC arranca muy fuerte con un 3-2, y ahora tiene el pistol del lado CT. Así es, y vamos a ver entonces, qué hacemos con este pistol, muchachada, posición un poquito más silenciosa, la Coscu Army con esas USP, para no hacer tanto escándalo, agachadito, agachadito, a pleno control, nuevecita, acá, asoma, quemo un poquito los pies de 6-48, 6-48 con la primera, igual, no importa nada, se pone a shutear a través del smog, Roy consigue, Dillon con la segunda para su equipo, Roy con la doble, y ahora sí, 3 para 3, ay, 6-48, no escucho, no escucho, está pronto el dispositivo, salta, no consigue, salta, no, espectacular ese tiro que acaba de hacer, qué puntería este muchacho, Dios mío, me tatuó el 6-48 en mi brazo, chicos, sale a Roy a buscar, porque consiguió dos, y puede conseguir un más, y está cantadísimo, vienen a su encuentro, les quedé cuenta, Fur, que dejan solamente a nuestro muchacho, el estrella, cae a mano de 6-48, y el 14-2 en el score. Nada bueno, lo que acaba de hacer Gap, es toda una locura, porque mirá, la primer baja la hace con una D, dentro de las smokes, de los chicos de 9Z Academy, que habían tirado las smokes para largo, o sea, mete una D en el humo, pum, ya descuenta uno, están pasando, está floteando con UCP, deja tocado a otro, que ese también muere, después salta, mata al que planta, después gana el carro, y mata el cuarto y último, básicamente la ganó él, metió de los 5, mató 4, justo estamos viendo que, puede ser que Roy colgó, no, a Roy le dio la plata, del que colgó, así que, no vale nada, va a tener que ir a backup, no se han hecho daño, era un full de 9Z Academy, que habían sacado, Desert Tech, chalecos, se estaban jugando todo, y bueno, ¿quién colgó? jodeme que colgó a backup, no, no colgó a backup, no, no, ¿quién te colgó a backup? Abuelo, Ah, sí, 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 bueno, colgó, no se hicieron daño, básicamente, van a tener que pedir backup, así que vamos a tener que, te digo, un final bastante accidentado, porque si vamos a lo que es, el resultado del partido, está haciendo todo para la SEA, está ganando 14-2, ya ganó el Pistol, es forzado en 9Z Academy, ni siquiera pueden sacar acas, y bueno, estamos padeciendo un poco, las pausas técnicas. Así es, pero bueno, estamos ya en el pre-match point, playa dice, voy a comer, bueno, pero vení corriendo a playa, vení corriendo, que esta no es solamente, la última partidita, sino que tenemos, un increíble, veo tres ahora, en un ratito nada más, volvimos, no fuimos, pero volvimos, a lo que es la región centro y norte, y vamos a tener un enfrentamiento, entre lo que es, el Team Ninja Academy, e Infamous Gaming, así que, no se la pierdan, quédense acá, para sintonizar, cambiamos de región, pero seguimos con ustedes, y seguimos dando, y apostando en lo mejor, ahora sí, entonces, ronda, efectivamente en curso, con todos los jugadores en pie, vale o no vale, ah no, todavía no vale. A ver, no, no, sí, están esperando que tiren el backup, y ya está, habíamos visto que, no vi bien que tenía Nahuel, pero, ya hay 3M4, Dillion, Restic, ahí ya tiramos, qué rápido, la verdad, de destacar, es una pausa, que se pone ahí para, para que vuelvan a comprar y demás, calculo, sí, lo cierto es que, habían salido con 3M4, como te estaba diciendo, y que 9Z Academy, apenas tenía una MAC, y todas pistolas, así que, comprometido también, en ese sentido, no es un forzado, que te dé demasiadas garantías, Roy es, la MAC, Kaiser con Desser, Lendless también con Desser, vemos Tech Knight de Furke, que tiene una Flash y una He, y, si no vi mal, iban para la parte de B, no sé si van a repetir el Execute, o, o qué, lo cierto es que, bueno, Dillion sale con M4, 648 con M4, Restic con UMP, que por lo general le gusta jugar B, no sé si va a repetir en la CA, sí, estoy viendo que sale para B, así que, un muy buen Bui tiene la CA, así es, lindo, lindo Bui, y viendo lo que se viene para el SAI, está encima de la MC de Academy, que no tiene mucho esfuerzo, además, cuidado, que viene con la primera, frenar con la doble, Nahuel que le roba el protagonismo, y se lleva una más, pero cae en manos de Buda, frenar con la triple, queda solamente Kaiser, en día ahora, en un 3 para 1, la C4, en las manos, de la Coscu Arby, el último jugador, empieza a adelantar por medio, y como dijimos, la C4, en las manos, viene Kaiser, res descuenta, y el mundo a sus pies, a ver si, el match point de la Coscu Arby. Todo controlado para la CA, que hizo una presión por medio, por baranda, metiendo un jugador también en Caracol, que fue 648, cuando los chicos de 9Z Academy, quisieron bajar a Caracol, nada, se encontraron jugadores por doquier, la pasaron bastante mal, y bueno, inevitablemente, última ronda, son 13 oportunidades de match point, que tiene la CA, y bueno, no le queda otra a la CA, perdón, a 9Z, que forzar, una Scal, dos Galil, dos Deserts. Así es, entonces, forzado un poquito, pero hay que arriesgar absolutamente todo, mi querido colega, que se acerca el final, ve Roy, empieza a shutear, deja un poco tocado, le devuelven, le hacen arder, levantar los pies, y se viene al ingreso de 9Z Academy, por la zona, ahora sí, para que, una vuelta conectada a la primera, caiga más de Roy, el 4 para 4, siguen apostando para acá, porque que ve, el humo que se disipa, y conectar a la caja, porque pone las cosas en ventaja, para ellos, que pueden dar vuelta a la situación, y que pueden en esta oportunidad, también, estirar un poquito más, y que no se vaya demasiado, de lo que está tocado, de HP, sale en su vuelta, consigue para que se disponieran demasiado, queda solamente un jugador en pie, y es peligrosísimo, 6.48, que ya lo descuenta Roy, porque corre, planta dispositivo, el 1 para 2, 6.48, en un 1 para 2, que igual puede darlo vuelta, porque lo conocemos a este muchacho, y hace más a Villa, sin embargo, Kaxer, aguardando firmemente, puede con esa mira interceptar, lo vio a 6.48, está tocado, tiene que venir a ayudar, lo que está en Viana, y termina cayendo a 6.48, en manos de Kaxer, no visita a Kemi, que le dice a Koscu Army, nuevamente, match point. Bueno, en una ronda, con un medio B, que termina complicándose, en ese 2B1, Kaxer, que inteligentemente, pone esa flashbang, que le complica la vida, a 6.48, Gap, que había rodeado largo, descontó uno, quedó situación de 2B1, no pudo concretarla, pero bueno, ahora, es la CA, quien tiene que forzar, son 4 Desert, y una Scout, en manos de Dillion, por parte de 9Z Academy, tienen, 2 M4, 2 Galils, y una MAC de Furke. Así es, y nos mandamos con todo, este SAIDB es súper confiado, pero ahora que descuenta, cae en manos de Relentless, y el SAID, parece estar completamente limpio, siguen aguardando los muchachos, de Koscu, Armeno, la SAIDB, sin embargo, saben que tiene ventaja, saben que pueden interceptar, res que sale, descuenta, pero cae en manos de Buda, sin embargo, está complicado, aunque el dispositivo está plantado, hoy se está acá, en mi tiene que quedarse firme, y cubrir todos los ángulos posibles, y piensan que viene por las puertas, pero no vienen por oscura, hágase la luz, dice Roy, con la primera, cantado, vienen a su encuentro también, cuidado con Dillon y Nahuel, Nahuel que va a salir a buscar interceptar, pero queda tocado 34 HP, descuenta, Relentless al final, y queda solamente un jugador, Dillon, que es el último, que va a guardar entonces, porque sí, es ASG, porque conviene dejarla para la ronda que viene, porque la economía empieza a estar tocada, y llegando al final, se da vuelta a la situación, vea poquito la cuarta, para la necesita de mí. Sí, increíblemente, Dillon puede guardar frente a tres jugadores, guarda un scout, sus compañeros están en eco, tienen más o menos entre 1.9 y 2.2, obviamente en esta situación, tienen que hacer eco total, Dillon que guardó la scout, va a buscar lastimar por alguna parte del mapa, veremos qué tipo de stack o gambleo proponen, y bueno, 9ZKM, que tiene un boy full, de hecho, Kaiser tiene out, así que bueno, poco a poco se va acomodando, pero quedó muy lejos en el resultado por ahora, Sigue alejado y se va acercando, sin embargo, lo que se acerca también es la mira de Kaiser, que logra ver la luz, descuenta a Rez, y pone el 5 para 4, ahora el segundo no se atacará, y no se dispone nuevamente, y no sale el side de bien, la cortina de humo, mandan, pero estaba a frenar adentro, Fragge conecta la primera, la segunda, pero cae finalmente, hermanos de Furke, cuidado con la peligrosa mira de Dillon, que sale, y que si no puede ver, sale un poco más al choque, pero cae a mano de Roy, rápida definición, increíble, Koscu Ermi, que está saliendo demasiado al choque, se expone, y 9ZKM, que nuevamente le dice, y por tercera vez, match point. Buenas bajas de Fragge, con UCP, que descontó dos jugadores, lastima un tanto la economía de 9ZKM, pero bueno, son 10 todavía las oportunidades, que le queda a la SEA, de cerrar este encuentro directamente, de quedarse con el DAS 2, de quedarse con la serie, de eliminar a 9ZKM, y continuar en la competencia, así que bueno, estemos atentos ahora, mientras vemos que Kaiser conecta el tiro, para Restic, y lo dejan 30 de vida. Y así arrancamos la situation, con la primera agresividad, y los primeros roces, de parte de 9ZKM, que está completamente intratable, y que dice, se puede siempre disfrutar, se puede estirar más, y te digo, que si llegan a conseguir este mapa, me vuelvo loca. Adelantan ahora, sí, por la puerta de fondo, y cuidado, que Coscu armillaba, a ver en las proximidades de largo, que se avecina, que se avecina, la atormentada, hacia el Zai Día, Roy que empieza a buscar por Caracas, no ve absolutamente nada, vienen también, despacito por baranda, y puede conseguir a su encuentro, es muquea por las dudas, aguarda, y nuezita KM, que avanzaba, parece Zai Día, se retira un poquito de la situación, frena Roy con la Moli, y el avance, y frena que vengan a buscarlo, también por aquí, y banca, y aguarda, y aprovecha ese respaldo, para esconderse, para esperar a que vengan al Retaiki, para poder interceptar, y tener la ventaja numérica, que aún no tiene, pero tiene que tener mucho cuidado, porque Dillion, aunque no tenga UF, tiene una puntería espectacular, pero no el que ya le roba a la primera, y consigue la ventaja numérica, para Coscu Army, no te lo puedo creer, que consigue con la lata, que quedó el cabezazo, Furke, la doble de res, queda solamente dos jugadores, dos jugadores, es el 3 para 2, Rylentros y Kaiser, solamente ahora sí, dentro del SAI, con dispositivo plantado, uy, yutea, Dillion descuenta, queda solamente Rylentros en pie, en el 3 para 1, aguarda este muchacho, a segundos nada más, porque ya lo tenemos cantado, vienen a encerrar la Coscu Army, escuchan los dios de hace 4, pero no desesperéis, que a través de la MOU, Dillion, yutea, se tira la pileta tranquilo, empieza a desfusear al dispositivo, y canta, a BEMU, segunda victoria en los mapas, y consagrado ahora, estos muchachos, con el BO3. Bueno, básicamente tenía muchas oportunidades, la CAA, lo pudo concretar, muy claro, muy contundente este DAS 2, creo que no tenemos dudas, de que fueron el mejor de la serie, si bien hubo altibajos, a lo mejor en Mirage, estuvo peleado en las primeras rondas, el primer lado, después lo pudo cerrar la CAA, y bueno, en DAS 2 fue impecable, un 3-2 muy contundente, que te dé una tranquilidad después para cerrarlo, que es difícil que se te escape, ¿no?